Música Ismael del Toro, hay una relación que no ha sido precisamente la más cordial entre el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y el Ayuntamiento de Tlaxomulco. Mira, sí se dio mucha rispidez en la pasada administración, a mí como secretario general me tocó encabezar este pleito con el aeropuerto, que afortunadamente, hoy lo digo, avanzamos un 90% en la agenda de interés del municipio de Tlaxomulco, ya se regularizaron todos los comercios que están en el polígono de la concesión, deben de ser 100 licencias que están ahí. Y cuando argumentaban que por ser una concesión federal, era como una especie de república anexa a Tlaxomulco, pues había el absurdo que hasta el Oxxo que está dentro del polígono podía vender alcohol las 24 horas del día. Eso es lo que Tlaxomulco dijo, eso no se puede, están dentro del municipio y tienen que ceñirse a las normas, eso lo logramos. ¿Fue por convicción o por mandato judicial? Por mandato judicial, pleito y luego un acuerdo, ¿no? Hoy el grupo aeropuerto del Pacífico está en una agenda de responsabilidad social, solo tenemos pendiente el pago del predial y el estacionamiento que están todavía por resolverse en el tribunal, pero además de la regularización de las licencias de los comercios que están en el aeropuerto, también ya el grupo aeropuerto ha aportado para beneficio de Tlaxomulco algunas acciones en especie, la construcción de unidad deportiva, un camión de bomberos, vamos a construir una escuela con dinero del grupo aeropuerto y hay un acuerdo para que el tema del impuesto predial acatemos ambas partes, lo que el tribunal disponga cuando esté la resolución. Hoy tenemos un tema pendiente que volveremos a ejercer todas las presiones que estén a nuestro alcance con el estacionamiento. Estábamos ahorita en diálogo, en pláticas, el estacionamiento es el más caro del país, incluso yo creo que hasta fuera del país es de los más caros, hay un pésimo servicio y pues tienen que entrar en una agenda de regularización y cumplimiento, ya me senté con el grupo aeropuerto, estamos viendo ese tema y lo que yo voy a hacer es todo lo que esté me alcance, si es necesario volver a pelear al grupo aeropuerto por el tema del estacionamiento, pues Tlaxomulco no le tiembla la mano. ¿El hotel entra dentro del paquete del aeropuerto? Sí, el hotel ya cumplió las normas municipales, ya paga su licencia, ya está regulado, o sea, solo tenemos dos pendientes, el impuesto predial, que el argumento del grupo aeropuerto es que es una concesión, entonces se paga un impuesto a la federación, el argumento del municipio es, pues sí, un impuesto a la federación, pero estás dentro del territorio y como cualquier otro debes pagar. ¿Qué papel desempeña como político Enrique Alfaro en Tlaxomulco? Somos un grupo muy unido, desde que Enrique era presidente siempre hemos tenido una forma de tomar las decisiones en conjunto, colegiadas, seguimos haciéndolo, hoy me toca a mí la responsabilidad de las decisiones, la ejecución de las mismas en Tlaxomulco, pero ese grupo en donde está Enrique Alfaro, está Clemente Castañeda, está Hugo Luna, está Alberto Uribe, está Enrique Ibarra y un servidor, seguimos tomando acuerdos, decisiones, nos reunimos periódicamente y actuamos en consecuencia. ¿En ese grupo está el sucesor del presidente municipal? No, hay que tomar las cosas con calma, lo que queremos es que este grupo siga gobernando Tlaxomulco, que la ruta que se ha marcado transformación para el municipio se mantenga, que esta nueva forma de hacer política en Tlaxomulco tenga una vigencia por más años y para hacer eso no hay que pensar en nombres, no hay que ponerle etiqueta, más bien lo que los ciudadanos van a reconocer es que se siga siendo un buen gobierno y eso es lo que nos debemos de abocar todos. El ambiente en el interior del movimiento y el ambiente en el exterior de donde están trabajando en la comunidad, ¿se presta para pensar en más de cinco diputados en la próxima legislatura? Sí, yo creo que tenemos una expectativa de tener una bancada en la próxima legislatura de alrededor de diez diputados que podríamos ya tener un peso más significativo. La bancada de esta legislatura de Movimiento Ciudadano ha marcado una diferencia en el actuar, pero cinco diputados no pesaban. Hoy hay un grupo que ya se coordina para los temas legislativos que creo que le va a ayudar mucho a la agenda política del Estado y nuestro objetivo como grupo político es manifestarle a la ciudadanía que sabemos gobernar bien, esa es una responsabilidad personal que yo tengo al frente de Tlaxomulco y como grupo es seguirnos distinguiendo como políticos que hacemos diferente las cosas. ¿Cuántos municipios tienen como objetivo 2015? Hoy gobernamos diez municipios y creo que yo no estoy muy inmiscuido, sobre todo en el interior del Estado, pero creo que el ejemplo de hacer bien las cosas nos puede significar a gobernar alrededor de veinte, veinticinco municipios. Hoy el dirigente de Movimiento Ciudadano, Hugo Luna, el coordinador del interior del Estado, Enrique Barra, están haciendo un trabajo de lo que nos faltó en la elección del 2012 que es hacer estructura, tener comités en cada municipio y creo que 2015 va a significar algo, una agenda muy importante. Enrique Alfaro, ¿va a Zapopan o a Guadalajara? No sé, hay que preguntarle a Enrique Alfaro, estoy seguro que Enrique tiene las condiciones para gobernar un municipio de la zona metropolitana y tenemos como objetivo que en el 2015 la zona metropolitana sea gobernada por Movimiento Ciudadano con buenos candidatos, con buenas formas de hacer política, con una agenda distinta a la tradicional tanto del PRI y del PAN que nos tienen aletargados por muchos años en crecimiento en la zona metropolitana. Entonces Enrique con sus condiciones particulares de un político distinto, un político congruente tendrá la capacidad para gobernar un municipio de la zona metropolitana. Hay que preguntarle cuál. ¿Van en alianza con el PAN? No, Movimiento Ciudadano se significa como un partido que sí alberga distintas personalidades. Somos un movimiento de ciudadanos que lo que quieren es que las cosas cambien sin estar identificados en un parámetro ideológico de izquierda a derecha. Más bien nos centramos en la eficacia y no tenemos en el 2015 una necesidad de aliarnos con nadie. Creo que vamos a crecer solos. ¿Solitos? Sí. Bueno. Ismael del Toro, muchísimas gracias. Muchas gracias Pablo. Marcos, un placer estar aquí con ustedes y felicidades por este espacio. No me ha tocado venir. No, y esperemos que se repite, como ves hay muchas respuestas, hay inquietudes de seguridad por parte del auditorio, todas las llamadas te las estamos pasando y pues que nos veamos pronto otra vez aquí en Caracara, ¿no? Sí, claro que sí y les invito a la ciudadanía que a través de mis cuentas de Twitter, Facebook, mantenerlos informados del evento del día de hoy para que estemos con la tranquilidad que se merece. Insisto, hoy no hay nada, en este momento nada de que alarmanos. Marcos Arana, muchas gracias. Gracias Pablo. Twitter es arroba del Toro Ismael y también en Facebook del Toro Ismael. Bien, pues muchas gracias y gracias a usted por habernos acompañado aquí en Caracara. Le esperamos mañana, ya sabe, a partir de las seis y media de la mañana con la información y las noticias y a las nueve de la mañana aquí nuevamente en Caracara. Muchas gracias y muy buenos días. Música 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 Música